Buenas gente, pues como ya habéis visto en las imágenes de los telediarios y en los demás programas, lo que ha pasado en Valencia y con la Dana. Bueno, pues en este vídeo os voy a enseñar la última hora de lo que ha pasado. Bueno, espero que guste. Empezamos. Pues pone... Última hora de la Dana en directo. Las autoridades elevan a 155 los muertos en la Comunidad Valenciana en las inundaciones por la Dana. Tres personas más han fallecido en Andalucía y Castilla-La Mancha. Más de 150 carreteras están afectadas por cortes. La Junta de Andalucía suspende las clases en 37 colegios de Cádiz. La Generalitat avisa por móvil a tres comarcas del sur de Tarragona para que eviten desplazarse por las lluvias. Bueno, aquí os leí la... la foto. Bueno, pues pone... El país ofrece de forma gratuita la última hora del temporal. Si quieres apoyar nuestro programa periodismo, pues pone... Al menos 155 personas han muerto por las lluvias torrenciales y las inundaciones provocadas por la Dana en la humanidad valenciana. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que se incorporará al Centro de Coordinación Operativo Integrado de la Región, desde donde se supervisa la situación, junto a su colega de interior, Fernando Gran Marlaska, que ejercerá como responsable de la Protección Civil. La UME mantiene desplegados por la Zona Cero más de 1.200 efectivos, a los que este viernes se sumarán otros 500 militares. Además, en el barrio de la Torre de la Cataluña de Valenciana se han encontrado 8 muertos en un garaje. ¡Joder tú, 8 muertos, qué fuerte! Otras personas han perdido la vida en Castilla-La Mancha y en Andorucía. Más de 150 carreteras, la mayoría de la red secundaria, continúan afectadas por los efectos de la Dana. Muchos se han quedado intransitables por la lluvia, por los vehículos accidentados y por los sedimentos... ...eso... la lluvia por los vehículos accidentados y por los sedimentos ardoros para el agua. Y en Tarragona, la dieta de Cataluña ha avisado por el móvil a otras comarcas del sur de la provincia para que eviten desplazarse. En Cádiz la provincia de Andaluzas más afectada en las últimas 24 horas la han obligado a suspender los 06.67 centros escolares. es que no me extrañe aquí pone fotogalería, la dan y sus consecuencias en imágenes aquí es como ha afectado la dana, es que en un auto es que todo valencia una pasada es que mira como está todo, todo lleno de barro, los coches por ahí, buah chaval aquí vemos otra foto con las calles inundadas, la gente con contactores intentando quitar todo el barro que es muy fuerte esto aquí gente limpiando todas las calles con todos los muebles por ahí esto me está recordando ahora a las inundaciones del 83 de Bilbao más o menos pasó lo mismo, me está recordando a eso ahora mismo aquí con los bomberos limpiando las calles e intentando recoger sus únicos de comida, de limpieza y así aquí vemos otra foto, es que igual que pasó en las inundaciones de Bilbao del 83 igual igual aquí otra foto recogiendo un coche aquí vemos otra foto de un piso inundado, muy fuerte es que la gente pues bueno, ya que lo bien pues bueno, aquí también va todo cortado, el tren cortado como está, todo esto levantado aquí más otra foto es que es muy fuerte lo que pasaba en Valencia Pobre gente Toda la gente que se ha quedado sin casa Y este Un coche encima de los columpios Que fuerte Un coche también inundados Unos centros comerciales también Es que Es que no hay ni comida Vaya, vaya Aquí veis otra foto Con todos los coches amontonados Que es muy fuerte Aquí un bombero Dando agua a la gente Aquí los bomberos rescatando A toda la gente que ha fallecido Es que hay un montón de gente que ha fallecido Los otros tres coches que irían A pilados Aquí un hombre con un carro Con comida Y al fondo todos los coches ahí apilados Esto sería Alguna residencia O algún hotel Pero es que también mira como ha quedado Luego aquí la gente intentando coger comida De donde pueda Es muy fuerte Es muy fuerte lo que ha pasado en Valencia Luego también he visto un vídeo De cómo estaban las escalas del metro de Valencia No se podía ni entrar Como ha quedado todo Aquí la Guardia Civil Y los bomberos Ayudando a la gente Es que es muy fuerte Cada foto es que es muy fuerte Yo supongo que salían las vías del tren Porque Por esto de aquí Por estas piedras de aquí Dos chicas cruzan por las vías de la línea 1 del metro de Valencia Entonces el paso de la línea Entonces el paso de la dana este jueves Pues que Bueno Como ha quedado Aquí la gente recogiendo Comida Lo que puede Entonces sería Alguna almacén De Aquí vehículos hundidos en el barro En el polígono Riva Roja Entonces el paso de la dana Es que es muy fuerte Pues bueno Pues no os ha gustado Y Perdona porque se vaya Así la imagen Pero bueno Si os ha gustado Este vídeo de la dana Apoyar mucho este vídeo Porque va Toda esa gente Lo necesita Toda esa gente de Valencia Y bueno Pues nos vemos en un próximo vídeo Agur